Hola, Semal. ¿Puedo pasar? ¿Ugur? Ven, entra. Siéntate aquí. ¿Cómo te sientes, Semal? Estoy bien. Bien. ¿Tú estás preocupado por mí? Sí. Yo estuve cuidando de Ahmed mientras no estuviste. Buen trabajo, amigo mío. Yo no quise decirle que estabas en el hospital. No quise que se asustara. Hubiera estado triste. Siempre estuve pidiendo por ti, para que te sintieras mejor. ¿Y tú por qué estabas tan preocupado? Semal, tú eres el padre de Ahmed. Solo tenía miedo de que Ahmed perdiera a su padre. Te daré algo. Déjame ayudarte. ¿Me lo vas a dar? Claro. Ahora debes usarlo. Te protegerá de todas las cosas malas y el mal de ojo. Pero si yo lo uso, ¿qué hay de ti? Oh, Semal. Tengo muchos de ellos. Mamá se lo pone a toda mi ropa. Y si algo malo pasa, entonces mi papá me protegerá. No te preocupes. ¿Por qué te vas, Meral? Quédate. No te vayas. Pequeño, debo irme. Pero luego volveré. Lo prometo. ¿Segura? ¿Segura, pequeño? Lo prometo. ¿En serio te tienes que ir, Meral? ¿No te puedes quedar hoy? Volveré, cariño. Haré que te hartes de mí y me terminarás echando. ¿Te ayudo? Ni siquiera le hables a él. ¿Por qué ayudarías al hombre que los abandonó? Dime. Hora de dormir. Nergis, acompaña a tu hermano. Anda. No pudimos hablar allá abajo. ¿Cómo estás, Meral? No lo haré. No estrecharé tu mano. Hay tanto que quiero decirte, pero no creo que quieras escucharlo. Entonces lo mejor es que sigamos con nuestras vidas como dos extraños. Bien. Que sea como tú digas. Pero de todas formas me alegra verte. Así ya, debería irme ya. Te acompañaré. No es necesario. Le envío un mensaje a Nech. Debe estar esperándome. Él me llevará. Despídeme de Mahir, ¿sí? Nos vemos. Buenas noches, Asiye. Buenas noches. Buenas noches. Su vez en el noye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.